Bienvenidos a mi canal de Paseo, esta es la entrega número 20 en San Isidro Estamos en el Automóvil Autoclásica 2022 Y hoy te voy a mostrar todos los autos y motos que vienen acá a exponerse Hay autos clásicos, autos de varias épocas, desde los años 20 hasta la actualidad Pueden ver autos bastante raros y muy caros, tales como son Ferrari, Jaguar, Pasegrati, Porsche y muchas otras más En esta entrega número 20 se presentan más de 600 autos y más de 400 motos Impresionante la muestra que tiene Ferrari en esta exposición Es increíble, increíble Y Paseo ya tenemos más, ¿por qué? Porque se cumplen los 75 años de Ferrari, que está todo el club Ferrari acá presente ¡Gracias! 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 Esta es la parte de motos, hay motos customizadas, motos clásicas, y también motos, pero están increíbles, están todas las motos buenas Esta es la Honda, que suena como una auto de Formula 1, es increíble el motor que tiene ¡Gracias! ¡Gracias! Estas de Enduro están buenísimas, esta parece la de Cobra Kai, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Es igual Es tan grande a nivel mundial que es una de las 8 mejores exposiciones de autos que se realizan en el mundo Se cumplen también 60 años de los Jaguar Type E Pero tenemos a todos, los Jaguar son mis favoritos, la verdad que son todos artesanales, y tienen unos detalles y unos interiores que son increíbles ¡Miren lo que es esto! ¡Miren lo que es esto! ¡El General Lee! ¡El Dodge Charger! ¡Increíble! ¿Alguno de ustedes veía la serie? Fue una serie muy exitosa Y si la vieron, dejen en los comentarios a ver qué les pareció y qué recuerdos tienen de esta serie Ahí tenemos el auto del General Lee, y abajo tenemos el Transound, el de Apu El de Apu, una casa premapetila ¡Ja, ja, ja! Este es el Mustang Eleonor de la película, 60 segundos En esta parte tenemos autos de Fórmula 1 de muchas épocas que marcaron y son icónicos en la historia ¡Miren lo que hay acá! ¡Ja, ja, ja! Un McLaren, un Lamborghini Aventador Después tenemos un Mercedes Y un GTR ¡Miren lo que hay acá! ¡Gracias! ¡Miren lo que hay acá! ¡Gracias! Seguimos recorriendo Autoglásica, la verdad está mucho mejor que la vez pasada que vine, que creo que fue en el 2019 Hay muchos más autos, hay más calidad, hay más cruz, la verdad está muy bueno, es muy recomendable venir Aquí estamos con un par de alemanes, unos alemancitos que lo quieren saludar a ustedes ¡Hola! Excelente los vestidos de época, están muy lindos ¡Muy bien! Ustedes recorrieron el mundo, ¿no? Gracias a Dios Buenísimo, es increíble todo lo que hayan logrado Sí, muy bien Muy bien, muy bien Mi canal es de paseo, un canal de YouTube dedicado también a que son paseos y viajes Sí, más o menos lo que hacen ustedes, pero yo caminando y mochileando ¡Vamos! Así empezamos nosotros ¿Así empezaron? No, no sé, seguramente, con nuestro estilo No, pero eso está increíble, la verdad Gracias, hermano Yo te bendiga Un gusto Seguí viajando Gracias, igualmente Creo que este es el auto más largo del mundo Es gigante, puro motor Coupé deportiva y la que tenemos allá Es gran sedán, pero también de los autos locos Donde estaban todos los mafiosos que eran peticitos Ese es el auto La muestra, la verdad que no para de sorprenderme Hay una cantidad de autos, pero es impresionante Están uno mejor que el otro Están con un estado de conservación, la verdad Es increíble Y vos, ¿cuál de todos estos autos ya te gustó? A ver si dejás en los comentarios cuál te gusta Están, para mí que todos Esta muestra está increíble Acá tenemos el primer auto argentino Construido En 1911 Miren cómo está acá Totalmente restaurado Y en perfectas condiciones Están, para mí que todos Es el Torino original Que giró en las 84 horas En el Nouveau Green Dándole a autos emblemáticos Como son la Ferrari Maserati Increíble, acá está El de Tommaso Pantera Es un auto italiano Pero diseñado Y hecho por un argentino Es uno de los autos Más raros que hay en la Expo Y también es muy codiciado Y también es muy opino Muchas gracias Más raros Es un auto Funda Por unnajura Más raros Más raros Más raros Gracias por ver el video Esto parece de la película de Indiana Jones Kawasaki de la serie Chips Ahí tenemos a Eric Strada La verdad está impresionante la muestra Eso termina más, esto sigue, sigue y sigue Así que la próxima, si viene el año que viene O en estos días Les recomiendo que vengan con calzado muy cómodo Porque la verdad que tienen para caminar una banda Música 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 ¡Gracias! 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 Daniel Lo hizo a Alfredo Pian en el año 46, más o menos, en Las Rosas, Provincial de Santa Fe con una destradas motores con un camion y bate todos los 200 kilómetros en el kilómetro del Golf Lançado. después lo compró lo corrió en muchas carreras a Pedro Piano, después lo vendió a Fangio y Fangio se lo dio a correr a José Florán González en fuerza limitada que ganó unas cuantas carreras y después lo compró Jesús Ricardo Iglesias y le puso un motor Playmo, después le puso un Chevrolet Weiner, un equipo Weiner que venía de Estados Unidos como si fuera el equipo de Yaba de los 128 salió segundo en las 500 millas de Rafael en la carrera más importante de Sudamérica 804 kilómetros en circuito de tierra, 174 vueltas salió segundo dos veces ganó Galaberna con este auto en las 500 millas y salió segundo en el 62 y en el 63 lo compró la automática en Villa Cruz Unchale y se lo dio a correr primeramente a Valerio Beto lo corrió una carrera o dos tuvo un problema, saltó en una vereda en una planta y después se lo dieron a correr a Vicente Cipollati y lo corrió y fue a correr las 500 millas y las ganó y le sacó 8 vueltas de ventaja a Nacife Estefano con el Campetelli Montaletti de Río Cuarto buenísimo un auto de película como te digo el de Werner, el de Ortelli el de Canapino el auto de punta le sacó 8 vueltas 8 vueltas increíble para esa época es una 174 vueltas en circuitos de tierra claro, sí, sí para cargar combustible y seguían adelante calculaban eso para Asunciales fue un adelanto brutal porque esto era nacional y lo que se jugaba ahí fútbol públicamente ahí de la ronda del pueblo de los pueblos de los pueblos sí, sí, sí todo hecho que hacer sí, cuando jugaban al basque con Rafaela era tocar San Pedro claro esto a nivel nacional y salió subcampeón en el 63 y en el 66 salió campeón con el Chevrolet 4 bancadas como tiene puesto ahora que ya había motores 7 bancadas que corrían espectacular muchas gracias por toda la data ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que te haya gustado este paseo por Autoclásica 2022 y para vos ¿Cuál fue mejor auto? ¿Qué auto te gustó más? Escribimelo en los comentarios y ya sabes si te gustan mis videos suscríbete a mi canal deja un like y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!